Salve a mi gran Venezuela, con fe en María Corina Ya se siente en cada esquina, la nación, toda una escuela Pionera coro y su vela, con valores en vitrina Evoco a Reño Tolina, el renacer sin secuela Del orden sin francachela, cual bálsamo y medicina Sin vicios en la oficina, de un país sin corruptela Sin caderas de vil muela, que todo lo contamina De costosa gasolina, te llaníes en tu tela En honor a la zarzuela, alma llanera sin boina En unión y auriamina, la familia es blanca tela La paz por su cielo vuela, ave de raíz divina De prosera estirpetrina, soberana se revela Se presiente roja estela, con miedo que determina La mentira su rutina, del régimen sanguijuela Retorna como clientela, dios en nidia neblina El mal y plaga dañina, reciben aguda espuela Ya se marchan sin cautela, toda la mafia asesina De la América Latina, Satan tal vez les consuela Lo dice con pluma fina, este bardo sentinela Duélale a quienes le duela, el circo se cae en ruina O Colón Uh, uh 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 Dio neleras débil muela, que todo lo contamina De costosa gasolina, te llaníes en tu tela En honor a la zarzuela Al más llanera sin boina En unión y a Uriamina En mi gran Venezuela Con fe en María Corina Ya se siente en cada esquina La nación toda una escuela Pionera, coro y su vela Con valores en vitrina Evoco al rey y a Tolina El renacer sin secuela El orden sin franta chela Cueva esa muy medicina Sin vicios en la oficina De un país incorruptela Sin cadenas de bilmuela Que todo lo contamina De costosa gasolina De anillas en tutela En honor a la zarzuela Al más llanera sin boina En unión y a Uriamina La familia es Blancatela La paz por su cielo vuela Ave de raíz divina De procera estil petrina Soberana se revela Se presiente roja estela Con miedo que determina La mentira su rutina El régimen sanguijuela Retana como clientela Y hace envidia neblina Ven manipular a dañina Reciben a dudas buena Ya se marchan sin cautela Toda la mafia asesina De la América Latina Satán tal vez les consuela Lo dice con pluma fina Este barro sentinela Cuélgale a quienes le duela El ciego se cae en ruina El ciego se cae en ruina